Os recuerdo chicos que si queréis hacer cualquiera de mis plantillas o dejaros ahí tolparner abriendo sobres Tenéis la mejor página de monedas en la descripción, ya sabéis en IGVAL, código ERN, 100% fiables y muy rápidas Hola muy buenas chicos, que tal, bienvenidos a otro vídeo de FIFA 17 Hoy estamos de nuevo en Pack to Glory chicos y la verdad que tengo que pediros perdón Porque tengo un retraso importante, vale, he vuelto a grabar Pack to Glory hoy miércoles, vale Estáis viéndolo el jueves, pero es miércoles cuando lo estoy grabando ¿Qué pasa los miércoles? Que sale el equipo de la semana ¿Qué pasa cuando sale el equipo de la semana? Que ese día, como podéis ver aquí, no hay sobres Entonces, los sobres que os debía, os los sigo debiendo, vale, o sea, no voy a malgastarlos en sobres de 7500 monedas De hecho muchos me lo habéis dejado en comentarios, en plan, no compres esos sobres porque no toca nada Así que voy a guardar todos esos sobres, vale, para abrir en el próximo episodio, vale Muy fácil chicos, ¿cuántos voy a abrir? Porque la verdad que ya no tengo ni idea La verdad que ya tengo un jaleo en la cabeza monumental El próximo vídeo que haya de Pack to Glory voy a abrir por lo menos, por lo menos 5 de los más tochos que haya Pero solamente si hay sobres en plan de 30.000 para arriba, vale Si no hay de esos sobres, compraré incluso más O sea, si son de 15.000, pues compraré como 10 sobres, ya veremos O sea, voy a abrir muchos sobres en el próximo episodio Pero para eso chicos, quiero que reventéis el botón de like porque la serie bajó un poquito en el último episodio en cuanto a likes Vamos a ver si podemos llegar a 1500 likes, que estaría bastante bien Y, os lo digo, el próximo episodio de Pack to Glory no seré tan retrasado de grabarlo un miércoles, vale Que no hay sobres, joder, que no hay putos sobres El próximo os prometo, de verdad, abriremos un cojón de sobres, no sé cuántos, pero un cojón Bien, vamos a buscar rival chicos, sabéis, sabéis, y si no lo sabéis ya os lo digo yo Que empezamos ya con segunda división, o sea, aquí ya la cosa se pone tensa La cosa se pone muy tensa Vamos a coger el equipo como siempre aquí de Ernest Team Creo que ya lo conocéis de sobra, ¿no? Este equipo con el Chino Silva ahí en el MCO Con Origi y Musa arriba rompiendo ojetes Y bueno, pues es un equipo bastante sano, que la verdad que llevo mucho ya con él Porque tampoco me sale nada demasiado bueno para mejorarlo Pero, 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 en el próximo episodio espero que sí Vale, vamos a buscar ese primer rival de segunda división Como digo, la verdad que la cosa ya se pone muy tensa Porque en segunda ya hay bastante nivel Y chicos, si es verdad que es posible que juegue solo dos partiditos en este episodio ¿Vale? Ando un poco mal de tiempo Ya veremos a ver que como, según se vaya dando la cosa, así haremos, ¿vale? Vamos a dar caña chicos, vamos a buscar ese primer rival Vale chicos, arrancamos en segunda división contra un rival que la verdad Que cabrón, que cabrón, que ejército de cabrones que tiene este tío en el equipo Ese Higuaín, ese cuadrado, ese Mertens Madre mía, que puto equipo tú Venga, vamos Vámonos Si no sirva, si no sirva para Matic Matic, Matic Es que, ¿dónde voy con Matic en segunda división, tío? Es que es la cosa, ¿eh? Ahí, bien cerrado, pero aún así llega Madre mía, este tío Es que me va a ganar, fijo Joder, chaval Puah, 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 puah Pero, ¿dónde vas? Pero, ¿dónde vas, chico? Vaya puto equipo, tío, de verdad De verdad, de verdad Madre de Dios lo que tiene este señor, ¿eh? Madre mía Esas tarjetas, ¿eh? Madre mía, madre mía Y llega, no me jodas Cuidado, cuidado Uy, 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 uy Qué mala pinta tiene todo esto Todo esto tiene muy mala pinta Vámonos Vámonos Por arriba Eso, eso, eso Ojo que nos entonamos, ¿eh? Vamos, Origi Bueno, me ha durado mucho Me ha durado mucho el entone, ¿sabes? Vamos, Silva, Silva Silva Pereira Pégale Ramsey Pégale Ramsey Joder, tío Qué tiro de mierda Qué buena Míralo Pedro Pedro es la solución Pedro es la solución Vámonos 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 Pégale, 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 pégale Qué hijo puta, tío Cómo fallas eso Cómo coño fallas eso, tío Que esto es segunda, tío No puedes fallarme eso, cabrón Cuidado Cuidado que se la da larga No, ya no Vámonos Esa es Vamos Vamos Vamos, Cosity Silva 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 Vamos Vamos Qué parada, tío Qué cabrón No 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 No, por favor No, por favor No, tío Uh, 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 uh Qué asco, tío Qué puto asco Indefendible, macho Estoy detrás de él todo el tiempo Y no roban el puto balón Mira El pase se lo lleva él Tres tíos delante Y aún así Es que tiene un puto equipazo, tío Venga, Pedro A ver Pedro, Pedro es la solución Pereira 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 No, 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 tío No, 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 no Cuidado ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Madre mía, chaval El Mertens ese Es que es que Madre mía, tío Buah, tío Puto Mertens Es que Qué, qué, qué hago, chicos Qué coño hago contra eso, tío Es que es imposible Imposible Buena Végale, Pereira A ver qué tal Buah Venga, coño, tío Venga, coge el balón, tronco Es lamentable Y no coge el balón Es lamentable, eh El tiro que ha hecho Pereira Es que no me lo creo ni yo Pero bueno Venga A lo mejor tengo que tirar más Buah, ahora ya Ahora sí que me la va a hacer Voy a amagar la salida A ver si No, no, no ha colado No ha colado Uh, qué buena Venga, 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 venga Se puede Minuto 90 Dame una más, Arby Dame una más 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 Pues Pereira ¿Por qué no ataca a nadie, tío? Venga, Pedro No Pitó, tío Pitó Vale, chicos Partió bastante igualado Para el equipazo que tenía él El principio me ha arrollado Pero luego tampoco ha hecho tanto ¿Vale? El principio ha sido Ha sido exagerado O sea, me podía haber metido 5 solo al inicio Pero al final bastante igualado, chicos Me ha jodido mucho este partido Perderlo así, de esta manera Porque el tío tampoco Ha jugado tan bien, ya os digo Para el equipo que tenía, ¿no? Es verdad que ha tirado mucho más Pero sobre todo por el principio Ya habéis visto que Ha sido una salvajada Como ha salido el Notas Perdemos el primer partido, chicos Lamentable, ¿no? Vale, chicos Segundo rival Es que lo que me voy a encontrar ya aquí es esto Y es que Lo voy a tener Mega difícil O sea, hiper jodido Para subir a primera Porque es que Es lógico, ¿vale? Los rivales ya Pues llevan una droga en lo alto Que alucinas Vamos 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 Pégale Pégale Jugando mejor Venga Se puede Se puede Vamos Le rompe La pega Y la madre que te parió, tronco Es que eres un puto bootland del demonio Vamos, Criswell Vamos, Criswell Puede ser la estrella Puede ser la estrella Vamos Criswell Criswell Qué puto cojo, tío No Cuidado No, 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 no Uf Vaya partido, chicos Madre mía Venga Vamos Venga Esa es Esa es Esa es Vamos, Origi 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 Joder, chaval Vamos, Silva Silva Zurdazo 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 Vamos Vamos Vamos, joder Vamos, hostia Vamos, chicos Vamos Se puede Tensísimos los partidos en segunda Tremendo Pues vaya zurdazo, chaval Menos mal, chicos Madre mía Qué tensión, eh O sea Tensión muy tensa El partido muy duro O sea, muy duro Al final nos lo hemos acabado llevando Vale Un gol de Silva Asistencia de Musa Zurdazo Que ha metido Silva, chicos Me, me, me Me ha venido muy arriba, ¿vale? Porque Es que Ha sido un puto golazo Y fijaos Diez tiros a nueve Seis a cinco En tiros a puerta Yo he tenido más posesión Si es verdad Pero el partido ha estado muy, muy igualado Y la verdad que el nivel en segunda Es bastante alto, ¿vale? El primer partido me ha dado mucha rabia Porque se nos ha escapado, la verdad Pero bueno Necesitamos Más Más puntos, la verdad Porque La cosa va a ser complicada Voy a ver el resumen Total Aquí lo vemos Mirad Para La permanencia son doce puntos Lo que necesitamos Que más o menos se me antoja posible Pero los dieciocho Que necesitamos Para Para el ascenso Y para cerrar la serie Me parecen Un objetivo Muy, muy Difícil Sobre todo viendo El nivel que tienen los rivales Chicos Vamos a ver Por ganar este partido Recuerdo que voy a abrir ahora Un sobre de siete mil quinientas Que normalmente Ni siquiera brilla Lo que toca, ¿vale? Pero bueno Hay que abrirlo Y os recuerdo Que tenemos todavía Esos sobres por abrir ¿Vale? Los sobres de la Bueno, de la semana anterior Y los de El ascenso Todos esos sobres ¿Vale? Que voy a abrir Mogollón de ellos Pero cuando grabe Pack 2 Lori Que haya sobres especiales No quiero abriros sobres De siete mil quinientos Porque no me parece justo Ni para mí Para la serie Ni para vosotros tampoco Porque lógicamente Habéis reventado ese botón de like Y hemos llegado a segunda división Además De buena manera, ¿no? Creo que Debemos de abrir Pues Por lo menos cuatro o cinco sobres Así muy tochos Y que nos toque algo Porque lo voy a necesitar Y mucho Para la serie ¿Vale? Para intentar ese ascenso a primera Vale chicos Abro este Este sobre De siete mil quinientas Moneditas Y nos despedimos Por hoy Venga Vamos a darle caña A ver si sale algo Vale chicos Me acaba de echar Y os juro Es que no he hecho nada O sea Que no me deja ahora Acceder a Xbox Live No sé si se ha caído Si se han caído los servidores de EA Si se me ha caído el internet Esto es una locura De verdad Es una locura Bueno Pues otro sobre más que os sumo Este sobre no lo voy a poder abrir Lamentable macho O sea Por no abrirlo Antes y despedir el vídeo Es que Es que tengo un retraso Tengo un retraso importante Pero esto no inicia Chicos No puedo hacer nada Madre mía Ni un puto sobre Es que es lamentable Tío Vale chicos Pues se me ha caído el servidor O yo que sé No sé No sé que ha pasado Vale No puedo No es que no puedo abrir el sobre No es que no quiera Vale chicos Como digo El próximo episodio No lo grabaré un miércoles Vale Lo grabaré No sé Algún otro día Que haya sobres Y os prometo Que voy a quemar La puta tienda O sea Voy a abrir 25.000 millones de sobres Reventar el botón de like Suscribiros Si aún no lo estáis Tenemos que dar caña Quiero ese ascenso a primera No quiero terminar esta serie Sin conseguir el objetivo Hay que llegar a primera división Con vuestro apoyo chicos Seguro que lo conseguimos Un saludo Por mi parte Eso es todo Y como siempre digo Nos vemos Porque nos vamos a ver En el próximo Voy a volver a intentar entrar No entro Chao Es lamentable Lo de los servidores Lamentable de cojones Lamentable Lamentable de cojones